Con el fin de promover la buena alimentación, además de enseñar a los estudiantes a crear, mantener huertos y a promover la producción y el consumo de frutas y verduras ricas en micronutrientes, la Escuela República de Honduras, ubicado en Pacora, forma parte de los colegios que cuentan con un huerto escolar. La cosecha del maíz es su principal producto, donde se le enseña a cada alumno a vincular la agricultura con otras materias, como las matemáticas, las artes, la tecnología, el inglés, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la lectura y la escritura. Antes de sembrar el maíz se limpia el terreno, después se siembra dos semillas de maíz por hoyo a una distancia de dos días. Después, después de los cinco días de nacido, se fertiliza con abono completo. Los que tienen la barba dorada, notemos que no tienen granos y los que tienen la barba negra, sí notamos que sí tienen granos para cultivarlos y para comernos. Los llevamos al comedor, allá donde se hacen torrejitas o se zancocha. La Escuela República de Honduras es un centro educativo moderno, innovador e integrador, que busca a través de sus buenas enseñanzas, hábitos y costumbres, constantes cambios positivos en pro de la educación panameña.